Buenos días. Quiero saludar a todas las personas. Quiero agradecer a todas las personas que me están consolando en este momento tan duro de mi vida. Es una etapa muy dura. Tengo un duelo de pocos días. Es como si fuera hace un segundo de mi vida. Perdí a un ser maravilloso. Un hombre que amaba con todo mi corazón. Un hombre que cuando se levantaba me dedicaba a una canción hermosa. Se llama Tu Poeta, de Alex Campo. Y para mí ha sido muy duro este duelo. He tenido dos pruebas grandes en mi vida. Dos pruebas muy grandes. Primero, tuve el coronavirus. Fui hospitalizada con mi esposo. Fuimos positivos los dos. Yo llegué al hospital sin oxígeno, muriéndome. Viví algo de terror. Un terror nocturno viví yo. Es muy duro esa experiencia. Quedarse sin oxígeno es algo grave. Hay personas que me dicen, tuve COVID, lo manejé en la casa, pero nunca se quedaron sin respirar. Gracias a Dios, yo sí. Mi esposo me llevó urgentemente. Él estaba enfermito también, pero no estaba como yo, grave. Cuando llegamos al hospital, fue algo horrible. No podía pararme. A los días, si me paraba, me desmayaba, no podía conmigo misma. Bueno, vacúnense, porque esta enfermedad es muy grave. No es fácil olvidarla. No es fácil olvidar esta enfermedad. Esta enfermedad no es fácil olvidarla. A los días, a mi esposo lo hospitalizaron, a otra clínica, donde mi esposo falleció a los días, hace muy poquito. Me llamaba. Me decía que me amaba mucho. Es muy duro. Pero bueno, hay que seguir la vida como todas las personas lo dicen, ¿no? Es verdad, hay que seguir la vida. Gracias por esos consuelos que me han dado. Gracias por preocuparse por mí, por llamarme, por darme ese aliento, por hacerme sacar una risa, una sonrisa. Gracias. Te pido a Dios por ustedes, por la familia Sierra, por la familia Lúrigo, por la familia Solarte. Que Dios los guarde y los tenga siempre con muchas bendiciones. Sigan orando por sus familias. Vivan como si fuera el último día. Amen sus hijos. Amen sus esposos, sus esposas. A su mamá, a su papá. Nos sirve la pena ahorita en este tiempo, alegar, pelear, discutir por cosas tan insignificantes. Porque en cualquier momento a uno le llega el día. Es mejor que Dios, que Dios se lo lleve con mucho amor y que se lo lleve a descansar en el paraíso. Porque venir a sufrir a este mundo, para sufrir en otro, es muy triste. Es muy triste. Pero bueno, muchas misericordia para ustedes. Le pido a Dios por todas las personas que en este momento están batallando con esa enfermedad. Que están hospitalizados en la UCI. Están queriendo vivir. Que Dios tenga misericordia sobre esas personas. Y los niños que están enfermos de cualquier enfermedad, cáncer. Otras enfermedades, que el Señor ponga la mano y sane. Esas mamitas desesperadas por sus bebés, por sus hijos que están enfermitos. Que Dios los sane. Oren, oren. La mejor arma es orar y confiar en Dios. Oren. Yo le oré mucho a mi Dios por mi esposo. Yo no lo entiendo ahorita. Pero lo voy a entender. Pero yo sé en mi corazón que él está en un lugar descansando. Porque mi esposo, un hombre creyente en Dios. Todo el mundo tenemos errores. Pero todo el mundo tenemos oportunidad de una nueva vida. Y él la tuvo. Una oportunidad hermosa. Un hogar hermoso. Amada a sus nietos. A sus hijos. Orada por todo el mundo. Me amó a mí. Se fue con ese amor al paraíso. Hacia mí. Yo también lo amo a pesar de que no está. Yo no lo veo muerto. Sino que lo veo descansando en un lugar mejor. Donde no hay llanto. Donde no hay sufrimiento. Él está allá. Y eso me tranquiliza un poco. Dios los bendiga. Sigan los caminos de Dios. Oren en sus casas. Lean la Biblia. Tengan una intimidad con Dios. Nadie le puede solucionar los problemas a uno. Pero si quieren consolarlo y le agradezco. Agradezco eso. Amemos a todo el mundo. Porque Dios nos enseña a amar al prójimo. Y Dios nos enseña a amar a Dios sobre todas las cosas. Honrarás padre y madre. Es muy necesario amar a sus padres. Y ser bueno con ellos. Bueno. Dios los bendiga grandemente. Que el Señor esté con vosotros. Amén. Chao.